Paparazzi, ellos están en los premios Juventud, representando a Panamá. Sí, señor, el señor Shoy Montana. ¿Joy Montana? ¿Tú sabes por qué él ahora sigue? Hola, gente, ¿cómo está? Y el Boise, que ya me dijeron que se compró un apartamento en Miami. Suerte, que bueno, invita a la gente a una carnecita ahí. Abundancia. Por favor, alegre y bomba. Y bueno, Shoy Montana estuvo en los premios Juventud, donde eso estuvo buenísimo. Así que me dicen que hay un video por ahí. Chequen. ¿Pero cómo tú estás? ¿Tú estás ciega? ¡Ah! ¿Tú no ves que estoy más bueno que nunca? Es una noche miente y ya nos encontramos saliendo del hotel ya, cogiendo avión de una vez. Todo un éxito en lo que fueron los premios hoy. Hasta ahora que prendo el celular, así que voy a montar un par de fotos, ahora un par de videíto, lo que tú vas conociendo. Se le quiere, gracias por el apoyo. Panamá, stand up. Gozamos. La playa le dicen que yo estoy bueno. Sé que me quieres. Cristo lo sabe, Panamá, stand up. ¡Hola, Rihán! ¡Hola, Rihán! Activo, Panamá! ¡Chau! Dice por mí a tu novio, ella... Le digo, hola, ella me dice goodbye. Le digo, nena, durmo tuya, no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero, es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por quién es tan. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda, hacer más para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Yo por favor, ustedes que son de moda, ¿por qué se pone un peticote afuera? Tú estás celoso porque vos te lo puedes poner. No, yo me pongo un peticote, o sea, algo ridículo, va a parecer una doña en camisón. Es un peticote, es una camisa larga, blanca, con el jeans blanco, es una nueva tendencia, es una nueva tendencia que se llama All White. ¿Cómo se llama? All White. Y eso es piqui, 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 piqui. Frank Lee, te puede enseñar el paso. Número uno, yo estoy súper contento al ver las imágenes estas del boyse, un cantante de Colón, que muchas personas en palabras que sea como que no le, jamás pensaron verlo allá en estos países de Estados Unidos, en el premio de Juventud, para que sepan que no lo son de Univision. Es transmitido en vivo por toda Latinoamérica. Sí, señor. Invitaban a los mejores cantantes de los latinoamericanos. El presentador fue Ricky Martin, con un montón de estrellas. Más encima lo invitaron porque él es parte de la disquera de Farruko, que se llama, si no me equivoco, lo tengo en la punta de algo, pero se me olvidó. Sácala para esto. No, no, eso no, eso no. Eso no. Ahí está. Eso no recuerdo. Oye, y recuerden que ellos tienen un tema juntos y fueron a hacer un video en Miami, regresó para el premio Juventus y hasta conversé con el mayor de él, que está muy emocionado, la familia de él en Colón, con las fotografías, estaban así como... Un orgullo, una de las familias para todos los palameños. Sí, y también lo bueno de Farruko, que es que no es la disquera esta para apoyar nuevos talentos. La fotografía que ven, no se le fue con el centro, los cuatro artistas al lado de Farruko, son sus nuevos artistas, nuevos talentos, que él está ayudando a proporcionar en Estados Unidos y en toda América. Súper nice, súper cool, súper nice. Franklin. Y no ha terminado Amanda porque también el man este, el Jay Montana, que vimos el show de él allá en Univision con el tema Piqui Piqui, que ojo, en Panamá Piqui, como dijo el semi, las mujeres con Amanda, que son piqui, joden por todo, porque Amanda es así, Amanda es muy piqui. Pero en Colón, en Colón, sabrán que las mujeres, como dicen Piqui Piqui, es porque son cocobolas, así que hoy en día la Piqui Piqui esa, puede tener pelo cortito. O sea, que tú eres una Piqui Piqui. ¡Respetame! Franklin, te tengo una pregunta. Señora. ¿De quién? No, te preguntan antes que por qué este Montana no llevó a sus bailarines oficiales aquí en Panamá, que se los lleva a todos sus tours para Latinoamérica y no se los llevó a estos premios. Ok, lo que yo vi en la cuenta de Montana en Instagram, que le ofició disculpas, disculpas no, le agradeció a los productores, a los managers, a una empresa que también se encargó de producirle todo el show. ¿Qué pasa que a veces hay empresas allá que trabajan? Es como la rosca, vamos a decirle rosca, pues. Yo te voy a montar el show, pero también la lusa, pero también va con mis bailarines para garantizar de que sea un buen show. ¿Me entiendes? Porque tú puedes tener tu bailarines que tú amas y atoras con todo tu corazón. Claro. Pero hay momentos que para garantizar y que sea un buen espectáculo, un buen show, pasa esto. Decía Ivo Montana que costó aproximadamente 20 mil barbobas a gente en Panamá que dicen que no ven la plata. Estamos en Panamá, bro, allá un bailarín cobra bien costoso. Pero yo tengo una pregunta a tú, Piquimán. Esta es la Ana Axie. La tinta dice que te vas a presentar y yo acá está Piqui, Piqui, que te van a poner todo. ¿Tú te vas a poner brabo? Yo, jamás. Ahí vas con tú, Piqui, show. Y no es más eso, ellos allá ensayan mucho, con mucho tiempo de acelación y es mentira que te vas a llevar a los bailarines del pelado para allá dos semanas antes. Fue que el tiro de cámara, que las luces, que en esta parte que la pelada se menea para acá y tú haces el tiro de no sé cuánto. Eso tú no lo puedes, lo tienes que hacer. ¿Cómo se menea? Dos semanas, así. Oh, qué bien. Y al final del día el show de Ivo Montana en los premios nuestros fueron buenísimos. A la gente le gustó ver a los cantantes de Estados Unidos y Nuestra América pararse en la silla a bailar y cantar Piqui, 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 Piqui para nosotros. Para mí fue como que... Está súper pegajosa. Nice. Muy, la verdad. Muy nice. Muy nice. Muy nice. Estos dos artistas y muchas gracias, muchas felicidades. Yo lo gocé, aunque no sé qué significa, pero la tripeamos. Tú dale, Piqui, Piqui.